Vamos a hablar ahora en profundidad de lo que está sucediendo en Italia con la declaración de emergencia introducida por el gobierno liderado por Giorgia Meloni, esto en materia migratoria, luego de que más de 3.000 migrantes fueran rescatados en el Mar Jónico y el Mar Mediterráneo durante los últimos tres días. Vamos a hablar de esta situación en compañía de Mariana Rispoli, periodista, quien se encuentra en Italia y a quien ya saludamos y recibimos. Mariana, buenas tardes, el placer de volver a saludarte, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes para ustedes, todo muy bien, gracias. ¿Qué alcances tiene esta medida dictaminada por la primera ministra? El alcance es bastante grande, se necesitaba, sinceramente, es una situación que se volvió caótica en los últimos días. Digamos que Italia siempre vivió esta situación de los inmigrantes, de las personas que, digamos, ellos le dan el título de refugiados de guerra. Son las personas que intentan escapar de sus países, seguramente no en la forma correcta, pagando a personas que, obviamente, hacen cosas ilegales para darle, obviamente, este viaje en un barco para poder atravesar el Mediterráneo y llegar a la tierra italiana. ¿Por qué la tierra italiana? Es el único país, digamos, de la Unión Europea que recibe y que, digamos, acepta a los inmigrantes y, en este caso, a estos refugiados de guerra que llegan en un modo particular. La Comunidad Europea no ayuda, sinceramente, Italia en esta situación ya hace muchísimos años, sinceramente, aunque se haya pedido varias veces, reiteradas veces, la ayuda, porque, sinceramente, llegan bastantes personas. Hasta un cierto momento, hasta unos años atrás, se llegaba a estar atrás de la necesidad de los que llegaban. Pero, sinceramente, la situación se desbordó en estos últimos meses y, sobre todo, en estos últimos días y, obviamente, no hay más lugar, no hay personal, no hay recursos para poder, digamos, ayudar a todas estas personas. Y, obviamente, ponen en riesgo sus vidas. Muchas vienen salvadas, otras no vienen salvadas. Y ahí es donde se crea, digamos, la polémica política interna y, obviamente, el problema que también la Comunidad Europea acusa a Italia de decir cómo no hicieron nada para salvar a estas personas. Pero, como bien decían, las estructuras que están en el sur, porque todo esto sucede en el sur de Italia, más que nada en la isla de Lampedusa, en, digamos, en Sicilia, que es la primer frontera, digamos, desde Turquía, de todos esos países que llegan a estas personas. Pero las estructuras, hablamos de, digamos, de la acoliencia que pueden mantener 300 personas, 500 personas. Imagínense que llegando en una semana 3.000 o 4.000 personas es muy difícil también tener el control de la situación porque, imaginémonos que, obviamente, la estructura se prepara para tener 300 personas y en un cierto momento se encuentran con 1.000. Es lógico que se escapan, es lógico que no se logra dar el servicio, se ponen nerviosos, pretenden porque, justamente, hay que ponerse del otro lugar, ¿no? Que quizás, ¿cuáles fueron sus expectativas? Y también, ¿qué fue lo que les prometieron? Porque también hay que tener en cuenta eso de que son personas que no tienen escrúpulos los que hacen esto. Y, sinceramente, la situación empeora porque, últimamente, la situación, digamos, meteorológica no es una de las mejores en el mar Mediterráneo. Entonces, ahí es donde se producen que estos barcos, que quizás están programados para tener 25 personas, están cargados con 150. Es inevitable que si se encuentran con un mar que está, obviamente, agitado, que hay una tormenta en el medio, van a la deriva. Y es muy difícil, también, para el Estado italiano poder socorrerlos y llegar a salvarlos. O sea que es una situación bastante compleja y es por eso que ayer se juntaron, obviamente, Giorgia Meloni y pidió una reunión especial para poder dictaminar esta emergencia, este estado de emergencia, para poder, en tanto, dar 5 millones de euros a estas estructuras para poder ver si logran, por el momento, manejar la situación, aunque sea muy, pero muy difícil, porque no separan la llegada de las personas que están en dificultad. Y es muy difícil, sinceramente. ¿Cómo se canaliza este cruce de acusaciones entre Italia y la Comunidad Europea y desde la Comunidad Europea hacia Italia? Sinceramente, la Comunidad Europea, hay que ser muy sinceros, siempre dieron vuelta la cara cuando no es la primera tragedia hace un mes atrás que murieron más de 70 personas, entre ellas niños y mujeres. Ellos, obviamente, piden y pretenden que, siendo el único estado que demostró la disponibilidad, tiene que estar a la altura de la situación. Pero no quieren aceptar, del otro lado, que nosotros sí la disponibilidad se dio, pero como estábamos diciendo, por una cierta cantidad de personas, no por 10 veces más de esa cantidad. Y en ese sentido, obviamente, las respuestas que siempre fueron dadas es que hay cosas mucho más importantes de las cuales tratar. Hoy por hoy, digamos, se tapa la situación de los inmigrantes con la guerra, que también es otra situación muy caótica, pero sinceramente, para ellos es una nota mucho más importante que los inmigrantes. Y, obviamente, esto crea también mucho mal humor al interno del gobierno mismo italiano, porque, obviamente, digamos, la derecha, la cual está gobernando en este momento, tiene la izquierda en su contra y, obviamente, no pierden el tiempo para señalar y apuntar el dedo y decir no están manejando bien la situación. Pero, digamos, que es bastante evidente que la situación se maneja, pero en la cantidad de personas que llegan es imposible, aunque se ponga la mejor voluntad, poder llegar a dar una ayuda completa, como se tendría que dar. Esta declaración de estado de emergencia requiere, además, de una inversión, de un desembolso importante por parte del Ejecutivo italiano. Sí, es una de las, digamos, que fue una emergencia en todos los sentidos, porque, sinceramente, digamos, Italia viene de muchas emergencias, dejando, obviamente, el COVID, que dejó la mancha más grande, los aumentos, la guerra que nos afectó muchísimo y eso trajo una inflación muy grande. Digamos que fue la última, digamos, opción que tenían, sinceramente, según mi opinión, para poder, digamos, frenar esta situación, porque, si no, sinceramente, no sé dónde se podía llegar a llegar, y lo que más duele es la indiferencia de los otros estados, sinceramente, estamos hablando de todos los otros países de la Comunidad Europea, estamos hablando de Francia, de España, Malta, que, bueno, Malta es un estado a C, pero, sinceramente, ellos tienen unas reglas muy férreas, muy duras, y, sinceramente, digamos, lo que ellos hacen es cuando apenas ven llegar alguien en la frontera, ellos disparan, y no importa a qué se dispara. Digamos que esa es la política que adoptan ellos, que no es la mejor, obviamente, ¿no? España también está dentro de la misma política, digamos, de decisión, y, bueno, Francia tiene sus problemas, obviamente, es la única excusa que, digamos, estamos escuchando desde hace muchos años, que, sinceramente, siempre hay algo mucho más importante, por lo cual, obviamente, Italia queda desplazada y tiene que afrontar completamente la situación, que, en este momento, sinceramente, es la peor en la historia, porque son muchas personas las que están llegando, y, lamentablemente, esto está también trayendo que, al escaparse de estas personas, se pierde, obviamente, el control de quién está en el estado italiano dando vuelta, porque no tienen documentos, no hablan el idioma, y no siempre la situación son una de las mejores, porque está quién se va porque realmente necesita, porque quiere un futuro mejor, pero también están los que, obviamente, están escapando de sus mismos países, que quizás cometieron delitos en su tierra, y uno no sabe con qué se puede llegar a encontrar, o sea que también entra el peligro de que no sabemos con quién nos podemos encontrar, y no sabemos dónde están, efectivamente, a lo mejor, muchas veces se hacen las hipótesis que se van a Francia, se van a Alemania, se van a otros lugares, porque, obviamente, quizás sepan de que las posibilidades, hoy por hoy, en Italia, son bastante escarsas, no son como una vez, pero muchos, seguramente, quedan en el territorio nacional. Ahora, Mariana, señalabas la indiferencia de los estados. Ahora, ¿cuál es la reacción de la población, de la sociedad civil italiana, ante esta situación? Digamos que la palabra que puede resumir cómo se siente, digamos, Italia es cansada, cansada de toda la indiferencia de la comunidad europea, eso es lo que está pasando, es como que ya, es fea la palabra, pero es como que uno está bastante harto, porque siempre más de lo mismo, no hay una respuesta, no hay una solución, y siempre venimos por último, es como que esa es la sensación que nos deja, de que, sinceramente, siempre hay cosas mucho más importantes, como si no fuera importante salvar a estas personas, pero, al momento que quizás mueren estas personas, se le da la culpa al Estado italiano. Entonces, es como un ida y vuelta bastante duro y bastante triste, en el cual ellos no te dan una respuesta, y son bastante indiferentes. Entonces, el Estado italiano es como que a un cierto punto dice, basta, porque, sinceramente, hay que ponerse a pensar del otro lado que, de estos cinco millones de euros que está poniendo directamente el Estado italiano, podría ser dividido por los otros Estados en nuestra ayuda, que vengan en nuestra ayuda. Y, obviamente, las empresas, uno mismo que paga los impuestos, está diciendo, bueno, en realidad estamos haciendo nosotros, el trabajo que tendría que, en realidad, hacer la Comunidad Europea, que tiene su nombre, es una comunidad que, en realidad, tendría que venir en la ayuda de un Estado que se encuentra en un momento difícil. Sinceramente, no. No pasó, no pasa, y no sé si sucederá en un futuro. Ahora, también hay coincidencia en que esta medida no soluciona el problema de fondo, ni mucho menos. Quizá únicamente hasta lo esté dilatando. Exactamente. En eso tengo que dar mucho la razón, porque es una situación, digamos, tan desbordada, que es, digamos, es una medida, sí, de extrema necesidad que se tiene que aplicar porque no hay otra solución. Pero no es que, obviamente, va a traer una solución y que mañana podemos decir, bueno, qué suerte este dinero ayudó a esta gente que acaba de llegar, porque seguramente en este momento estarán llegando otras personas y mañana estarán llegando otras. O sea, que también habría que ir a monte del problema, digamos, al inicio, a estos países, y también ver la situación que hay en las fronteras de estos países. Pero, obviamente, es muy difícil comunicar entre Turquía, por ejemplo, porque Turquía es, digamos, el país que trae muchísimas más personas, más inmigrantes acá a Italia. No hay comunicación, es como que directamente ellos otros que no escuchan. Entonces, ahí es donde, digamos, se abre esa pantalla de ilegalidad donde entran estas personas que, obviamente, quizás, qué promesas, qué cosas les dirán a estas personas. Seguramente hay un intercambio de dinero importante, porque hasta hace unos años atrás habían hecho unas investigaciones y se hablaban de que hay gente de que paga hasta 10.000 euros para subirse a este barco y venir directamente a Italia. O sea, no estamos hablando de una cifra de poco tenor, estamos hablando de una cifra muy importante, que quizás la otra persona del otro lado, ¿qué habrá hecho para poder tener estos 10.000 euros? Para poder viajar y encontrarse con un futuro mejor y luego se encuentran que están a la deriva del mar y con la poca suerte quizás hasta mueran. O sea, de que es muy, muy fea la situación, muy triste y esperemos que algo suceda. Siempre estamos en ese esperemos, aunque ya es como resignado el esperemos, porque creo que, hasta personalmente, creo que sinceramente no sé lo que va a llegar a pasar, sinceramente, no lo sé, no lo sé. Mariana, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por nada, muchas gracias a ustedes. Que pases bien, Mariana Rispoli en vivo, desde Italia, actualizando la situación, la emergencia introducida en las últimas horas.